¡Suscríbete al canal! ...por las lluvias de los últimos días. Este reporte nos lo tiene Antenor Peña. Sigue aumentando el nivel del lago de Managua. Las últimas lluvias tuvo que obligar a familias del barrio Manchester a abandonar sus viviendas. Tipitapa también fue castigado por las lluvias. Teníamos 46 familias en albergue. Sí, pues tenemos afectaciones de 58 kilómetros afectados. Tipitapa las mayores afectaciones las tiene en las comunidades que están aisladas. Cuando digo afectaciones es porque están aisladas producto del borde de los ríos, del borde de las quebradas, las carreteras que han sufrido daño. En el recorrido que realizaron autoridades de defensa civil, la empresa portuaria, se constató que en el municipio de San Francisco Libre hay unas 100 viviendas afectadas. Las afectaciones que tenemos son aproximadamente un sector de unas 18 casas ya que se han llevado las personas a otros lugares, pero la amenaza es en toda la parte baja del casco urbano. En el caso de San Francisco Libre está sectorizado tres sectores. Puerto Viejo es el mayor afectado con anegación de 100 viviendas. Los puertos Salvador Allende y Carlos Fonseca Amador también sufrieron daños. Carlos Fonseca Amador en este momento, si ustedes pueden observar lo que es el dique de protección, lo que es el muelle marginal, ha soportado prácticamente la subida del lago. Salvador Allende en este momento lo que es el brazo protector, verdad, se encuentra completamente inundado. Las lluvias también impactaron en el municipio de La Paz Centro, departamento de León. En la comunidad de Momotombo, municipio de La Paz Centro, por los efectos de las lluvias que nos acontecen en los últimos días, tenemos afectadas siete familias que se autoevacuaron, más dos familias que son de los bares que ahí persisten en el lugar, para un total de 41 personas. En síntesis, lo que podemos destacar es que la lluvia ha ocasionado grandes afectaciones en estos municipios. Estamos hablando del municipio de Tipitapa y también en este municipio de San Francisco Libre. Se calcula que unas cien casas son las afectadas, unas cien familias son las afectadas en este municipio. Con imágenes de Ernesto Rizo, para TN8, les informó Antenor Peña Solano. Parte del reporte de Antenor Peña Solano. Continuamos hablando de los...